Entre los mayas eran los mensajeros de los buenos pensamientos, los aztecas los asociaban con el poder, el vigor y la agilidad del guerrero y en Sudamérica eran considerados hijos del sol. Y es que a pesar de ser las aves más pequeñas del mundo con tan solo 5 centímetros de longitud, los colibríes se han ganado un lugar en el imaginario popular por sus características únicas. Muy cerca de Bogotá, en el municipio de La Calera, hay un lugar donde se pueden apreciar diferentes especies de estas bellas y diminutas aves. Colombia es el país número uno en aves y también número uno en colibríes. Los colibríes están solo en el continente americano y Colombia es el privilegiado número uno. Tenemos 165 especies de las 343 y seguramente habrá más por descubrir. En este lugar donde estamos hay 18 especies registradas de las cuales 14 permanentemente visitan el jardín. Surgido por el amor a la naturaleza y por la curiosidad de su fundadora, el observatorio de colibríes lleva 14 años recibiendo a visitantes colombianos y extranjeros. Un colibrí batió las alas entre 60 y 80 veces. Su velocidad avanza en 70 kilómetros por hora tiene más aceleración que un jet, 23.5 metros por segundo. Es el único animal que puede volar para atrás. No pueden caminar, solo vuelan. Entonces son un sinfín de características que son propias de ellos y que ningún otro animal lo tiene. Aunque aún no se encuentran en peligro, su población sí está disminuyendo dramáticamente. Si nosotros entendemos que esto es un valor que tiene Colombia y al cual nosotros tenemos acceso, todos tenemos la posibilidad de vernos y maravillarnos con un colibrí, siempre y cuando ellos tengan un hábitat para vivir. La familia de los colibríes abarca más de 100 géneros y 350 especies. Aunque su esperanza de vida oscila entre 1 y 5 años, se han reportado casos en que individuos han superado una década de existencia. Los colibríes habitan todo el continente americano, pero es en la zona tropical donde se concentra la mayor cantidad de ellos. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.